Muy buenas a todos, roleros y roleras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un lunes más a las noticias de la semana. Ya sabéis de qué va esto, no hace falta explicarlo. Perdón por la voz que tengo, pero es que estoy jodido de la garganta y de la nariz, así que estoy atascado y jodido de la garganta. Así que la voz que tengo hoy es la que tengo y punto. Arrancamos la semana con que, bueno, ya van sacando y explicando cositas de Dragon Age, The Bale War. Y la directora ha explicado un poco cómo será el sistema de progresión de desbloqueo de habilidades y más o menos el nivel máximo que habrá dentro del juego. Ha dicho que el sistema de progresión está inspirado en dos de sus juegos favoritos de PlayStation 2, que son Final Fantasy X y Final Fantasy XII. Dice que tendrá un árbol de habilidades bastante amplio y que será como especializaciones como teníamos en el Final Fantasy XII de Zodiac Cage, que eran más especializaciones. Y que será un sistema así un poco como de árbol como teníamos en Final Fantasy X y que el nivel máximo sería 50. Miyazaki ha vuelto a hablar en una entrevista sobre Bloodborne en PC. A ver, este pobre hombre le ponen, cada vez que le preguntan por este juego, le ponen entre la espada y la pared. Ha dicho que desafortunadamente, ya lo he dicho en otras entrevistas, no me corresponde hablar de Bloodborne específicamente. Recordemos que este señor no tiene la IP, no tiene los derechos de la IP, ni siquiera From Software tiene los derechos de la IP. Los derechos de la IP de Bloodborne los tiene Sony. Así que hasta que Sony no le salga de su enorme Sony llevar este juego a PC, pues no va a pasar nunca. Pero también ha dicho que él, si quisieran hacer un port a PC, no es algo de lo que él se opondría. Él está encantado y está abierto a que llegue Bloodborne a PC. Spring of Persia Lost Crown ya tiene fecha en Steam. Va a llegar a Steam y ya tiene fecha de lanzamiento. Y podréis conseguirlo el 8 de agosto, evidentemente, de este 2024. Limited Run Games ha anunciado y ha puesto fecha a un evento suyo propio dedicado a sus novedades. Es esta empresa que se dedica a sacar ediciones físicas de juegos que normalmente solo tienen ediciones digitales. Será este 20, o sea, creo que es el jueves de esta semana, 20 de junio, a las 8 de la tarde, hora española. Y podréis verlo tanto en el canal de Limited Run Games de Twitch como de YouTube, en cualquiera de los dos podéis verlo. La directora de Dragon Age Pale War ha hablado de más cositas sobre el juego. Y ha dicho que el juego nos permitirá mantener las decisiones que hiciésemos en Dragon Age Inquisition, aunque no se nos permitirá cargar la partida, o sea, importar nuestra partida de Dragon Age Inquisition, pero sí que podremos jugar una partida con todas las decisiones que hubiésemos tomado. Esto le da otro punto. La comunidad de Starfield explotan llamas. Y empiezan a hacer review bombing a Starfield en Steam. ¿Por qué? Por la llegada de los mods oficiales, y que son de pago. La gente se queja de que Bethesda ha creado un mod. Algunos dicen que podrían haberlo sacado como un DLC. Bueno, la cuestión es que lo sacan a un precio de 7 pavos. Y la gente dice que no deberían cobrar por los mods, que si quieren venderlo deberían sacarlo como un DLC. La verdad es que la comunidad está un poco dividida en opiniones, pero la verdad es que... ¿Qué opinión tenéis vosotros? ¿Está bien que cobren por los mods? Yo entiendo que los modders, que no son de Bethesda, cobren por su trabajo. Bueno, lo entiendo, está bien. Eres una persona en su casa empleando un tiempo. Al final, Bethesda es una empresa y no creo que quiera trabajar gratis tampoco. Square Enix confirma fecha de lanzamiento para Vision of Mana. Y habla un poco de algunas de sus versiones digitales y alguna física. Ya podéis reservar el juego. El juego saldrá el 29 de agosto de 2024. Tanto para PlayStation 5, Play 4, Xbox Series y PC a través de Steam y de la Microsoft Store. Y hay algunos pequeños incentivos para reservar el juego. Si reservas cualquier edición digital, digital, recibirás una hoja heroica, que es un arma para Valve. Y aquellos que compren el juego antes del 30 de septiembre, o sea, como un mes después, recibirán el atuendo antiguo de custodio y aparte de un paquete de iniciación. También han hablado un poco de la Collector Edition física, que incluye un peluchito, un libro de arte y una banda sonora del juego y que está disponible únicamente a través de la Square Enix Store. Los acompañantes de Dragon Age The Bale War han hablado un poco sobre cómo serán lo que es los romances dentro del juego, que son un clásico de los juegos de Bioware, son un clásico dentro de la saga. Y han hablado un poco sobre los acompañantes. Todos nuestros acompañantes, todos, serán pansexuales. Y ligarán entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas pansexuales son aquellas que se sienten atraídas por las personas, independientemente de su género o de cómo se sientan. Y los personajes de Dragon Age The Bale War serán pansexuales y podrán hacer romances entre ellos, independientemente de si tú estás ligando o no con ellos. O sea, tu Paco y tu Antonia pueden ligar entre ellos, aunque tú estés ligando con uno de ellos. O sea, ¿Pase es una vorágine? Final Fantasy IX Remake ha vuelto a aparecer en una base de datos, pero ahora en una base de datos de Epic Games Store. Y todo viene por una base de datos que han encontrado en Momo Production, que apunta todo directamente al Final Fantasy IX, ya que han visto un DLC que se llama Tagas de Ladrón, que podría ser un DLC de un pack de armas. Y aparte hay como un pack como de regalo o por reserva o algo que se llama Petra Master Starter Pack. Tiene pinta de que es un incentivo por reserva. Con lo cual, vamos, blanco y en botella. Leche, aunque viene en cartón, pero también la venden en botella. Bueno, ya me entendéis. Ubisoft ha confirmado la duración del juego de Star Wars Outlaws. Este juegazo nos llegaría el 30 de agosto. Agosto va a estar cargadito, ¿eh? Y cuando hablamos de la duración, el equipo ha hablado de unas 25 horas para su historia principal. Me parece una duración bastante aceptable, bastante extensa, solo para una historia principal. Pero han dicho que para los más completistas, el juego puede durar entre 80, 90, 100 horas, aprox. Ya se conocen los requisitos mínimos y recomendados de Black Myth Gukon. Lo que a la mayoría le interesará son los requisitos mínimos. Que estamos hablando de unos gráficos medios en 1080. Necesitaríamos un Windows 10 U11 de 64 bits. Un i5 8400 o un Ryzen 5 1600. Aquí está un poco bien concentrado. Y de gráfica necesitaríamos una GTX 1060, bastante bien. Una Radeon RX 580, 16 GB de RAM. Y esto sí que sí, 130 GB de almacenamiento. Pero como siempre digo, los requisitos mínimos y recomendados son muy relativos. Porque siempre te ponen X o Y y luego a lo mejor no lo cumples y puedes jugar perfectamente. Phil Spencer, el jefe de Microsoft Gaming, ha hablado claro sobre la posibilidad de hacer una Xbox portátil. Ha dicho, tajantemente, deberíamos tener una portátil. Con lo cual, no digo que el año que viene. Pero puede ser que para 2026 podamos empezar a ver anuncios de una Xbox portátil. Esto estaría bastante interesante. Y para terminar el vídeo de hoy, Red Dead Redemption 2 Undead Nightmare. ¿Y por qué digo esto? ¿Os acordáis que Red Dead Redemption 1 tenía ese DLC de Undead Nightmare? Que era básicamente juego, pero con zombies. Cambiaba un poco a un juego de zombies de supervivencia un poco más complicado y tal. Los modders, evidentemente, tenían que hacer su trabajo. Red Dead Redemption 2 llegó a PC y los modders se frotaron las manos para hacer con este juego lo que quisieran. Y obviamente cambia el juego completamente. Este mod añade muchas cosas. No solo cambia toda la estética del juego, sino que añade mecánicas y añade retos y añade cosas. Y hasta aquí el vídeo de las noticias de la semana. Ya sabéis que estos videitos se publican muy, 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 muy temprano y suelen ser cortos. ¿Suelen? Para que los veas antes de irte a trabajar, antes de irte a gimnasio, antes de irte a estudiar, antes de irte a lo que puñetas sea que vayas a hacer. Ya sabes, dejas tu like, te suscribes esto ya si te apetece. Y te vas a funcionar como una puñetera persona normal a lo que sea que vayas a hacer con tu vida. Nada, que no lo sé. Así que nada, yo me voy. Tengo un dolor en el pecho. Me duele un montón el pecho, la garganta, la cabeza. Estoy súper atascado. Esto me ha llevado... O sea, va a ser corto, entre comillas. Pero esto me ha llevado mucho rato hacerlo porque he tenido que hacer muchas paradas porque me voy asfixiando. Así que... Que nos vemos y punto.